Venga, empezad. Ya está contando esto. Pues vamos a jugar el Pichi, que es un juego derivado del Béisbol, donde vamos a hacer cuatro grupos, cuatro equipos, de siete u ocho personas. Vamos a tener defensores. Uno se va a colocar en medio, que va a ser el lanzador o Pichi, y luego el equipo atacante se va a poner en fila y vamos a tener un golpeador. Cuando el Pichi lanza el balón por el suelo, el golpeador tiene que lanzarla y tiene que sobrepasar al lanzador el balón, y mientras que los defensores cogen el balón, pues el atacante tiene que recorrer las bases. Cuando recorre todas las bases, es un punto. Si haces one run, son dos puntos. Y luego hemos metido una nueva variante, que es que si las que encestáis dentro de la canasta, vais a obtener cinco puntos. Así que eso no es ninguna variante. Eso es una regla más. No es ninguna variante. Así que... Y ya está, como la dinámica del Béisbol. Pero oye, pero que es que que empecéis ya. Venga, dadle, caballos, decidle... No, no, pero miradle lo que queráis, pero rápido. Vale, y 26 había acabado. Uno y dos aquí, tres y cuatro y cuatro. Sebas, que hiciera otra vez. No, no, ya, bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, pero no. Cuídate. Oye, colocadlo que así no vaya ningún malo. Oye, colocadlo. 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 Oye, colocadlo.